Déjenme les pongo un video, muy bueno, buenísimo, buenísimo. Pues que Ana Gabriela ya dijo en qué se gastó la lana. Se la traían en clase premier y de todo. Pues ya dijo, y dijo que, este, les doy una adelantada. A ver, desarrolle, desarrolle, usted díganlo. Se filtró las fotografías donde vino de regreso. Sí, cómo no. Echada en una. Placidamente. Están roncando. Exactamente. Pero no solo eso, le antecede también, pues, sus visitas a las grandes comilonas en buenos restaurantes. De allá de París, donde usted algún día fue muy feliz, ¿verdad? Pues se gastó un chorro de lana. Y hoy la prensa, en esta rueda de prensa, pues, la encaró y le dijo, oiga, ¿y de dónde saca tanta lana? Y esto fue lo que dijo, válgame Dios. Aclaro, no tengo o dependientes familiares. Todo lo que gano, me lo trago. Y me lo unto, y me lo visto. Como me da mi ch... No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer. Lo que yo gano, que lo gano debidamente y honradamente, lo puedo gastar como yo quiera. Y no está tasado. Es irónico, cuando estaba en el restaurante, si ven la foto, la mesa era para seis. Y estábamos dos personas nada más, tomando una botella de agua. Esperamos otras cuatro personas. La cuenta de seis personas fue doscientos treinta euros. Y cuando llega el personaje este de adulto mayor, llega y aborda la mesa y dice, ¿qué se siente comer en un restaurante conservador? Y dije, ah, cabrón, pues yo no veo muchos conservadores de aquí. Estamos en Francia. Y había deportistas, hippies, mochileros. Había de todo, pero yo no veo conservadores. No tengo marido, ni marida, ni perro que me ladre. Pero es que el asunto no es de ahorita, doña Ana Gabriela. El asunto es desde que usted inició. Pues tiene muertos de hambre a todos los deportistas. Ya lo dijo este joven, Osmar Olvera, el muchacho clavadista. ¿Le deben un año de beca? Ay, muchas felicidades, dice la CONADE a través de las redes sociales a nuestro amigo Osmar. Y el chico dice, pues sí, agradezco las felicitaciones, pero agradecería mucho más que me pagaran el año que me deben. Porque muchos deportistas lamentablemente tienen que sacar de su bolsillo, conseguir patrocinadores. O hay muchos jóvenes que se quedaron ahí sin lograr seguir avanzando. Pero, ¿por qué no hay con qué? Porque no hay becas. Las becas no se las dan. Pues, ¿quién se las quedará entonces? Pues, se las queda la doña o la señorita. ¿Verdad? Perdón, porque no sé cuál es su condición, porque dice que no tiene ni marido ni marida. No ande usted indagando en lo que no debe. Oiga, pero, ¿y así se quiere repetir? Caramba, pues no. Y aparte, esto no es la manera en la que se debe de conducir al pueblo de México que le está pidiendo. Y le está exigiendo respuestas sobre lo que es más que evidente, ¿verdad?